Muy buenas tardes, soy Traxium y seáis bienvenidos al vídeo de primeras impresiones barra notas del parche 1.2 de Gears of Iron 4. Este parche es referente a... bueno, el nombre que se le ha dado es Sunflower, que se significaría girasol en español. Y bueno, trae sobre todo correcciones, trae una serie de mejoras de bugs, trae algunas novedades que vamos a comentar próximamente, en unos minutos. Lo que quiero hacer antes de empezar el vídeo en sí es explicaros cómo acceder ahora mismo al parche, porque esta versión 1.2.0 todavía no está disponible para todo el mundo, pero se puede acceder en forma de beta. Por lo tanto, os voy a enseñar un momento mi Steam, ahí está, y os voy a explicar cómo poner el juego en beta. Voy a hacer un momentín en el Gears of Iron 4, que vamos a perder un poquito de música, a ver si esto lo está grabando. Vale, ya lo tenemos. Muy bien, pues aquí tenemos el Gears of Iron 4, normalmente nos saldrá esto de 1.2.0 barra baja beta. Lo que tenéis que hacer es darle clic derecho, ir a propiedades, betas, y aquí pone seleccionar la beta a la que quieres optar. Le dais aquí y tenemos la primera versión, la versión oficial original del juego, la 1.0. Ninguna, que sería poner el juego en su versión 1.1, que es la actual, o 1.2.0 beta, que es la que vamos a analizar, que es la que va a salir próximamente en unos días. Muy bien, la podemos cerrar, le damos a Close y automáticamente se os actualizará esta nueva versión 1.2.0. Cosas a tener en cuenta, los saves, que soléis preguntar. Los saves van a seguir siendo compatibles en principio, no hay nada que deberían seguir siéndolo, así que no os preocupéis por haber empezado partidas previamente. Y otra cosa es que el parche pesa unos 15 megas, o sea que tampoco es muy pesado, es un detalle a tener en cuenta. Y ahora continuamos ya dentro del juego, que vamos a ir leyendo las notas del parche a ver qué os parece. Muy bien, pues ya estamos aquí dentro. Creo que no voy a ir jugando a la vez que leo las notas del parche. Seguramente os pondré un gameplay, pero ya vais a ver que no es realmente necesario enseñarlo, porque son cosas, bueno, pues que algunas sí que son visibles y otras no tanto. La mayoría no son visibles, por así decirlo. Vamos con las tres características más importantes del parche, ya vais a ver que no es nada en plan una gran sorpresa. Aunque hay una que sí que me ha entrado muy en gracia, que ahora vais a ver. La primera es que se ha añadido el hot join al juego, para el multiplayer. Muchos lo conocéis ya del grupo en el Series 4, aunque no terminaba de funcionar bien. Ya que una de las grandes novedades yo creo que en los juegos de Paradox, creo que es una novedad bastante importante, y que espero que acabe llegando a los otros juegos, que es que se ha añadido la resincronización para el administrador de una partida si ve que se ha desincronizado. Esto quiere decir que no va a hacer falta hacer los míticos rehosts de la MP. Así que una gran novedad y bienvenida sea. No me la esperaba para nada, la verdad que me ha sorprendido. A ver cómo funciona también, que no esté muy buge, etc. Esperemos que no, yo creo que no vamos a darle ese voto de confianza a Paradox. Y bueno, ya digo, una novedad más que bienvenida. Y luego la tercera que estabais muchos esperándola con bastantes ganas, que es que se han añadido niveles de dificultad personalizados. Para Laia supongo que le habrán dado más profundidad a este aspecto, porque como muchos sabíais, sí que se podía utilizar algunas dificultades, aunque no se veía mucho la diferencia. Por lo que me contaban algunos que se les da mejor el juego. Bueno, vamos a ir con novedades menores, que bueno, pueden ser curiosas. Realmente las tres más importantes son esas, aunque bueno, hay más, como digo. Y bueno, luego voy a mejorar algunas más, ¿vale? La primera es que se ha añadido un retrato al general japonés Naruhiko Hisa Higashikuni y se le ha subido su habilidad de 1 a 3. Se había sido un general bastante famoso por lo visto y le han decidido meter un poco más de presencia dentro del juego. Bueno, se han movido algunas unidades y edificios. Godland ya no se considera una colonia de Suecia. Ponen en las notas el parche dentro del juego, con puntos suspensivos, ¿no? Como que sí que lo siguen considerando. Se han añadido reclamaciones alemanas en Poznan y Danzig en la fecha de inicio del 1939. Se han quitado algunas provincias de costa, de algunas provincias de tierra. Se han metido más nombres persas. Se han quitado los cores portugueses de África. Se han añadido núcleos de Siancang al comienzo del año 36, de la fecha de inicio del 36. Se ha quitado un edificio de Menguco. Se ha devuelto Ferman a Alemania. Que parece que es una región danesa. Se ha hecho una nueva provincia soviética costera. Y se ha añadido una nueva base naval. Pues bueno, un pequeño beneficio para los soviéticos. Se ha añadido el nuevo estado de Camboya. Se han ajustado algunos estados del Cáucaso. Se ha creado Stalinabad como un nuevo estado. Se han añadido archivos de historia para Camboya, Vietnam, Laos, Malasia, Indonesia, Azerbaiyán, Georgia, Armenia y Ucrania. Se ha retocado el color de Croacia. Se ha corregido la posición de algunas unidades en una provincia del este de Ámsterdam. Se ha añadido un retrato para el líder comunista turco Sefiq Husnu. Se ha corregido la textura del terreno urbano para la ciudad de Los Ángeles. Y se han recortado... Bueno, se han hecho más pequeño algunos árboles que están hechos en 3D en torno a Hanover. Y se han puesto nuevos en Finlandia. También se han recortado muchos árboles en muchas partes del mundo. Y ponen de broma... Calentamiento global, allá vamos. Bueno, se han añadido nuevos dibujos para algunas divisiones. Se ha eliminado el lago Volta del mapa. Se ha añadido un retrato para el líder de la Palestina fascista. Se han añadido retratos para Georgia y para algunos líderes árabes. Se han corregido algunos nombres de estados y de ciudades. Y se ha cambiado una edad en la que... Hay una edad. Bueno, acostumbrado a Leech of Empires, ¿no? Se han corregido algunos errores que había respecto a algunas fechas en las que el Reino Unido se centraba en niveles de amenaza en vez de en la guerra. Y se han corregido muchos errores de localización en plan de traducción. Eso quiero verlo. Dicen, algunos son menores y algunos eran embarazosos. Tengo muchas ganas de ver estas colecciones porque muchos jugamos en español, sobre todo para grabar y tal. Y bueno, espero ver esa traducción mejorada. Bueno, se han añadido nuevos iconos para los sagritos. Hay un total de 14 nuevos. Y creo que no se me olvida nada, sí, de lo que me ha parecido más importante. Ya digo, estas tonterías que diréis algunos son muchas de las que me han parecido más importantes del parche. Como digo, hay muchas mejoras a la IA, al equilibrio. Hay multitud de bugs corregidos y en teoría se ha mejorado esta habilidad y el equilibrio del juego. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, no son unas notas del parche muy grandes. No es un parche muy grande tampoco. Un parche que viene bien, es bienvenido. No innova en gran medida. Ya sabéis, no hay ninguna novedad enorme. Pero bueno, son cosas que se agradecen. Este parche 1.2. Es cierto que yo lo esperaba quizá un poco más tocho, pero bueno, lo que más le ha tocado las narices a mucha gente era el tema de la inteligencia artificial. O sea que yo creo que este parche para estas personas va a ser más que bienvenido, ya digo. Os voy a dejar en la descripción las notas del parche en su completo. Está en inglés, o sea que algunos quizá tendréis problemas para seguirlas. Pero bueno, yo creo que lo importante está mencionado. Y nada más, un vídeo quizá un poco corto. Pero bueno, yo creo que hemos hablado lo principal. No sé qué habré puesto de fondo realmente. Igual he puesto sin más la pantalla del Josefri en 4. Supongo que habré puesto algo para verlo. Y bueno, ya digo, nada así más relevante. Yo creo que esto es lo importante. Creo que el parche saldrá como mucho en dos semanas. Yo creo que la semana que viene va a estar. Ya digo, está ahora en las betas de Steam un poquito para hacer beta testing. Para que os lo bajéis, lo probéis un poco. Si hay bugs, puedes reportarlos y tal. Y que el parche salga sin tantas sorpresas a las que muchos estamos acostumbrados con el lanzamiento de algunas actualizaciones de Paradox. Sin mucho más que añadir. Creo que lo hemos dicho todo. No me he olvidado nada. Me he hecho un guión para no olvidarme nada. Así que yo creo que está bien. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.